Se confirma la décima octava muerte por COVID-19 en el departamento de Itapúa. Se trata de un paciente de 49 años, oriundo de la ciudad de Encarnación. El día de ayer estábamos viendo que nuestra terapia intensiva estaba prácticamente ocupada en su totalidad y lastimosamente en horas de las tardes, noches ya en realidad, tuvimos un caso, un fallecimiento, un paciente del sexo masculino de 49 años de edad. El paciente estaba ya cursando su décimo día de internación en la terapia intensiva en estado delicado. Tenía como comorbilidad el hecho de ser diabético, insulino dependiente y también cierto grado de obesidad. Y bueno, todo eso vino a complicar un poco más todavía el panorama de lo que es la neumonía por COVID grave que también estaba teniendo y lastimosamente no se pudo dar el caso de la recuperación en este paciente. Entonces, en terapia intensiva actualmente, ¿cuántos pacientes están siendo atendidos? Sí, actualmente seguimos, ya que siempre hay un movimiento de camas, ocho de ellas están siendo ocupadas. Los ocho pacientes que están en terapia intensiva actualmente están con asistencia mecánica respiratoria, o sea, están con respirador. Y sí, en la sala de internado de repente hay cierta disponibilidad de camas aún por suerte y contabilizamos en total 16 casos por COVID positivo, ocho en sala de clínica y ocho en la unidad de terapia intensiva. Se podría decir que ayer estaba colapsado, hoy en día solamente hay un lugar. Y estas personas, ¿hace cuánto tiempo están? ¿Ya también tienen su tiempo dentro de terapia intensiva? Totalmente, estamos hablando justamente del día de ayer cuando pasaba este paciente de la terapia intensiva a la sala de clínica, rondaba ya los 15 días de internación. Y es el promedio que se da en los pacientes que se van recuperando, ¿verdad? En un promedio de 15 a 20 días mínimamente la terapia intensiva. La semana atrás habíamos comentado la alta de un paciente que estaba 27 días en la terapia intensiva. Es por eso que el giro de camas, decimos, es bajo siempre en una terapia intensiva y tenemos nueve camas nada más. Y eso hace que siempre esté de repente disponible en prácticamente muy poco porcentaje por el hecho de que van apareciendo los casos de COVID en mayor cantidad. Estamos viendo mayor afluencia de casos COVID positivos de manera ambulatoria que se están tratando. Entonces, obviamente, siempre hay un porcentaje mínimo de estos que pasan a presentar un estadio grave de la enfermedad. Y son esos los casos que tenemos ahora en la terapia intensiva. De esta forma, la sala de cuidados intensivos del hospital respiratorio cuenta con ocho de las nueve camas ocupadas. Todos los pacientes de ese sector se encuentran con respirador artificial y ocho pacientes más en la sala común.